Bienvenidos, hoy vamos a hacer las mejores empanadas vegetarianas, empanadas de brócoli al champiñón. Vamos a empezar con este recetón, acá tenemos un brócoli recién lavadito que está hermoso. Vamos a arrancar sacándole todas las hojas. Y ahí estamos. Las hojas, si están buenas, si están lindas, frescas como estas, bien verdecitas, las guardás y las podés saltear con una cebollita, con morrón, con algo, y te haces unas buenas empanadas, o una tarta, o una tortilla, o algo bien rico con lo que podemos aprovechar estas hojas. Ahora, lo vamos a cortar acá. Porque este tronco grueso, si vos lo cocinás, le van a quedar como todos hilos adentro, y no lo vas a poder comer. Cuando empieza el tronco grueso, cortamos. Y ahora estas dos cabecitas las vamos a hervir. Mientras se cocina el brócoli, que lo dejamos hirviendo, vamos a ir cortando los champiñones y preparando la salsa blanca. Que yo te voy a dejar justo acá, el video de cómo hacer una salsa blanca. Y también te lo voy a dejar en la descripción del video. Así que empezamos cortando los champiñones de esta forma. Esto ahora lo vamos a reservar y nos vamos a hacer la salsa blanca. Esta salsa blanca que vamos a hacer, tiene que ser una salsa blanca espesita, ¿eh? Porque es para rellenos, y cuando es para rellenos, la hacemos un poco más espesita. Una vez tengamos la salsa blanca lista, le agregamos el toque de nuez moscada, que no puede faltar. Le ponemos la puntita de una cucharadita y mezclamos. Y al brócoli, ya lo tenemos listo. Pinchamos, vemos que pincha y sale fácil, que sí que seguimos. Vamos a colarlo. Y seguimos esta receta picando una cebolla. Y te regalo un tip que quizás ya lo sabías, o quizás no. ¿Cuál es la forma más fácil de pelar una cebolla? Bueno, mirá. Le cortamos una puntita, le cortamos la otra, y la cortamos a la mitad. Y ahí le sacamos la cáscara, pero re fácil. Y listo. Sartén, olla, cacerola, lo que tengas a mano. Chorrete de aceite, yo voy a usar aceite de oliva, vos podés usar el que quieras. Lo dejamos que quede bien caliente. Y le agregamos la cebollita picada. Y ahí nomás le vamos a agregar sal a gusto, una cucharadita en este caso. Por dos motivos. Uno, para que le dé saborcito, que quede salado. Y el segundo, para que haga que la cebolla transpire y se cocine más rápido. Y además no se quema, no se pega ni se quema cuando le pones sal. Una vez tenemos la cebolla así, medio transparente. Le agregamos los champiñones. Y revolvemos bien, que se mezcle todo. Si se rompen un poquito, no pasa nada. Y lo vamos a dejar a fuego bajito, cinco minutitos. Con una tapa. Chusmialo y revolvelo cada tanto que no se te vaya a pegar. Y listo, después de unos cinco minutitos se te van a reducir un poco. La idea es que los hongos queden blanditos, pinchados. Tienen que estar blanditos. Ahí se llega a ver que cambió muchísimo. Y en este momento, le vamos a agregar el brócoli. Si lo vamos a agregar, yo lo tengo así, lo vas a romper un poquito. Se va a terminar de romper ahí adentro. Y ojo que está hervido, pero tampoco tanto, ¿eh? Porque si no se te va a desarmar y se te va a perder. Tiene que estar hervido ahí, a punto medio. Una vez apagado el fuego, le agregamos la salsa blanca. Y esto lo integramos bien. Una recomendación, dejalo que se enfríe un poquito. Esto no termina acá. Falta un secretito recetero que cada vez que hagas empanadas, te van a salir espectaculares. Ahora, antes de meterlas al horno, te voy a contar. Antes de empezar a armar las empanadas, agarramos la placa de horno que vamos a usar. Le echamos un chorrete de aceite. Un poquito nomás. Esparcimos. Le echamos un poquito de harina. Esparcimos bien por toda la bandeja. Y retiramos el excedente con un golpecito. Acordate que para empezar a armar las empanadas, el relleno tiene que estar frío. Así que vamos a agarrar una cuchara para medir más o menos la misma cantidad en todas las empanadas. Vamos a poner una cantidad que nos parezca. Una cuchara y media, una cuchara, dos, según te dé la masa que vos tengas. Y la vamos a empezar a cerrar. Vos lo podés hacer como quieras. Yo te voy a explicar como lo hago yo. De abajo para arriba, empiezo a cerrar. Hay un montón de formas de hacerlo. Yo te voy a explicar como hacer el clásico, digamos. Agarrás la punta y la empezás a doblar para adentro. Y volvés a doblar para adentro todas las puntas. Siempre con un dedo acá y el otro en la punta abajo. Y lo doblás para adentro. Así de fácil es y te queda un repulgue espectacular. Al horno tienen que ir así. Máximo 5 empanadas, 4 por bandeja. ¿Por qué? Para que el calor se distribuya bien por todos lados y cocine la empanada bien. Que la cocine bien, que cocine la masa de todos lados. Y acá viene el secretito. Agarrás una tacita, aceite. De oliva o girasol. Lo que vos tengas ahí en tu casa. Una cucharadita de pimentón dulce. Dulce, ¿eh? No le vayas a poner picante porque la ruinás. Y con esto, las pintamos. Ahora, horno precalentado hasta que doren. Y van a ver la magia. Y miren lo que son estas empanadas. Miren lo que han quedado. Quedan espectaculares. Muy, muy ricas la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!